Y en nuestro programa no solo hay que saber moverse, sino que hay que moverse muy bien. Y por eso aquí está nuestra sección, el duelo de casino por parejas. Fíjense, yo no sé en las ruedas, pero por lo menos en las parejas, el cerro tiene la llave. Las dos parejas son del cerro, aunque de diferentes ruedas. Por acá tengo a Roinet y... Danay. Roinet y Danay. Ellos son de las ruedas de casino del cerro. Aplauso para los muchachos, aplauso para ellos. Y yo tengo a mi lado a los muchachos de la combinación perfecta cerro-canal. Son Lizania y Joandri. El aplauso. Y bueno, yo sé que estas son dos parejas muy exitosas. Te iba a decir una sola cosa, que como se nota que ninguna de las dos parejas son de las ruedas que están en la competencia de hoy. Como se nota. De todas formas, un aplauso para todos los casino que están aquí compitiendo esta tarde de ganadores. Así es. Y ahora, que pongan la música para que bailen. Bueno, de casino por parejas. Deja la mala noche, déjala. ¡Vamos! Se te acaba la vida, se te va. ¡Ahí nada más! Está perdiendo el brillo de tus ojos y tus labios tan rojos. Y ya no lucen ellos allí. Estas necesitan tu maquillaje. Ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los treinta, ya pareces de sesenta, por Dios, qué gasta de estar. Vives la vida agitada y ya no te importa nada. Toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. Toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente. Toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. Tú no te cansas de lo mismo, mami. Tú siempre te es lo mismo, negra. ¡Vaya tú! ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Ay, yo! Tú no te cansas de lo mismo, mami. Tú siempre te es lo mismo, negra. ¡Vaya tú! Bonita hoy. Pero qué será mañana cuando camine el relu. Tú no te cansas de lo mismo, mami. Tú siempre te es lo mismo, negra. ¡Vaya tú! Si no llegas a los 20 y ya pareces de sesenta, ahorita nadie le da la vuelta. ¡Vaya tú! Tú siempre te es lo mismo, negra. ¡Vaya tú! Ve a dormir y a soñar en Kukamai con tu almohada y ya pa' allá. Así que ya te pa' allá. ¡Alima! ¡Oh! ¡Vaya tú! Y como dice, para adorar. ¡Mala, mala, mala noche! Yo me pregunto dónde es tú pasaste la noche. ¡Mala, mala, mala noche! ¡Ay, después tú no quieres que la gente te reproche! ¡Mala, mala, mala noche! ¡Oye! ¡Ay, me parece que en la noche de ayer se te fue la mano! ¡Mala, mala, mala noche! ¡Ay, así lo mismo te da, chulanito que me canto! ¡Mala, mala, mala noche! ¡Y todas las paratoleras con la mano pa' arriba! ¡Y tú! ¡Oh! ¡Mala, mala, mala noche! Porque tu cuerpo tiene chiri-biri-bamba, chiri-biri-bamba. ¡Mala, mala, mala, mala noche! Porque tú tienes chiri-biri-bamba, chiri-biri-bamba. ¡Mala, mala, mala noche! Porque tu cuerpo tiene chiri-biri-bamba, chiri-biri-bamba. ¡Mala, mala, mala noche! Pero qué mala, qué mala, qué mala es tu noche. ¡Mala, mala, mala noche! Es tu manera de vivir, muchacha. ¡Mala, mala noche! ¡Mala, mala noche! ¡Mala, mala noche! Que si te vieron por aquí, que si te vieron por allá. ¡Mala, mala, mala noche! Yo sé que a ti te gusta bailar. ¡Mala, mala, mala noche! Pero esta mala noche contigo va a acabar. ¡Mala, mala, mala noche! ¡Mala, mala noche! ¡Mala, mala noche! Pero qué mala, qué mala, qué mala es su noche Es su manera de vivir, no la hagas un derroche Consejo, siempre está en lo mismo regra Vaya tú, ve a dormir y a soñar En un cama y con tu almohada, echa pa' allá Así que échate pa' allá Gracias